¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de GoaRobots ¿Cómo ven? Si escuchan la musiquita de fondo, está placozona, eh Está placozona Y ya estamos en la nueva actualización Muchas cosas se van a venir el día de mañana en la madrugada Bueno, en un rato, porque ya lo estoy subiendo una tardecita Y muchas cosas se vienen, elfeos, bufeos, lo que tú quieras Y no sé por qué les estoy mostrando mis hangares Porque siento que cada que actualizan el juego Mis hangares, tengo varios, sí, los compré en los descuentos Que comprabas un hangar por mil extra, por mil de oro, ¿no? Ahí tengo varios, pero de nada me sirven Porque son robots nerfeados, armas nerfeadas Bots muy viejos, entonces Yo siento que cada que pasa una actualización, chicos Nos vamos más al carajo Y el robot más nuevo que tengo es Scorpion ¿Se imaginan entonces? ¿Vean aquí? Aquí tenemos, estamos en un combate todos contra todos Y aquí tenemos un tifón súper poderoso Yo creo que está probando a ver si Si sus sónicas Todavía sirven Ya no sirven, pero Sí que sirven Como les explico es la ventaja de La ventaja De tener Varias de estas armas Y una gran desventaja Al momento de tener Una sola arma con Falcon Falcon Tiene muy poco nivel de ataque Ahorita me faltan como 70 de oro Para poder comprarme un segundo Overdrive Entonces Vamos a ver que tal nos va con un segundo Overdrive Para Falcon ¿Vale? Y por mientras activa Sacamos a nuestro Scorpion Que esperamos a que A Inquisitor se le vaya El sigilo Por suerte, por suerte Ah bueno, ahorita les voy a comentar Los drones Los dejaron un asco Un asco literal No sé si alguno de ustedes Tenía ejemplo Un drone Un drone T4 Y tenía Por suerte le habían salido Varios Zócalos Donde podían activar efectos Pues ahora solamente te dan Uno O máximo Dos Es un asco Y por ejemplo Este drone Porque este Oyun Me está cagando Me está Me está destrozando este Oyun Esperen, esperen, esperen No me lo voy a llevar No me lo voy a llevar Mejor les digo Ejemplo Este drone que traigo Equipado En este Scorpion Solamente me funciona Que se llama el Glider Ese drone Solamente me funciona Si activo Face Shift Pero yo ni Joder Uso Face Shift La forma o mecanismo Que le dieron a los drones Ahora chicos Es una totalmente basura No sé si ustedes lo notan No sé si ustedes usaban los drones Si tenían buenos chips Yo tenía No tenía malos chips Tenía algunos decentes T1 T2 Y algunos T3 No tenía ningún T4 Pero me hacían Bastante Bastante Para Pero ahora no Y vean Ahora ya nos pueden activar Ya podemos usar Escudos a Ejis Escudos a Ejis Escudos Y vean aquí Es que Es que nada más me vengo a enojar a este Nada más me vengo a enojar a este modo de juego En serio Es una basura de modo de juego Como ven aquí Como ven aquí Llevamos una kill No sé en qué momento hice una kill Y ya perdimos a dos robots A tres robots Scorpion A Mender Y a Falco Es una basura este juego Y no sé por qué a veces me meto a jugar en este modo Este sujeto tiene un tamaño gigantesco de last time Y por nada del mundo me voy a meter ahí Por nada del mundo me voy a meter ahí Cuéntenme aquí los comentarios Seguro ya me están tirando Cuéntenme aquí abajo en los comentarios Qué les parece la nueva forma En la que dejaron los drones Aquí tenemos Un shell Me parece que ya Le aplicaron su Aquí tenemos otra kill No sé cómo le di ahí Pero bueno Bueno dos kills Vamos en quinto lugar No es nada bueno Les digo Es que Es que ven teniendo un Un robot con más de una arma sonica Va bastante bien aún De su nerfeo después de las sonicas Teniendo ya un nerfeo puesto Con una sola arma Es una basura eh No se los recomiendo Así que Falcon Con una sonica Ya no es recomendable chicos Aquí vean Cuántas Descargas de esta arma Y yo la tengo a MK2 Nivel 1 Pero están a MK2 Vamos a sacar a A nuestro Fender Literalmente estoy Me están haciendo pomada aquí No sé contra quién estoy jugando Pero me están haciendo pomada chicos Vamos a ir un poquito más enfrente Les digo Este drone que trae puesto Fender Solamente Te da la habilidad Cuando activas Faceship Y yo Ni cojones uso Faceship Me lleva el cojón Ahora vamos para adelante Vamos a soltar Siento que tengo que actualizar Tanto armas Como robots Bueno Más armas que robots Porque Ya no me están dando Muchos beneficios Estas armas Aunque sean a MK2 Lo que tú quieras Pero No la sé No la sé No la sé Bien Llevamos dos kills Estamos en quinto lugar No nos puede ir peor Aquí cachamos Cachamos a una Oyun En pleno vuelo Bueno en plena caída Entonces vamos Mal Vamos Iba a decir Normal Pero no Vamos bastante mal Y aquí Uno En serio Que por qué Me dispara A mí Teniendo un titán ahí Gigante Y ese maldito Es un Omin Es un Omin Me dispara Vamos a dispararle Aquí Me tengo que robar Esta kill Vamos a jugar al rata Me queda un titán No sé cómo pienso Jugar al rata Con un solo Titán Se llevaron Aquí Esta kill Ese titán Ese es un Minos Tres escopetas Y esas escopetas Tienen que estar A nivel 25 Si o si El Minos De igual manera Debe de estar A nivel 150 Es imposible Es imposible Yo tengo Yo traigo Aquí un titán Pedorro Sinceramente Es que no Si Estoy juntando Bastante platino Para los descuentos Pero por ahora Este titán Artur Tengo las armas Al máximo Pero el titán A nivel 3 Díganme Qué puedo hacer Con un titán A nivel 3 Nada Nada Absolutamente Nada Vamos a ver aquí Si por casualidad Me llego A robar Alguna kill A ver aquí A ver aquí Vamos 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 Que me voy a estar Robando kills Que me voy a estar Robando kills Si aquí todos son ratas Menos yo Por manco No puede ser No puede ser Vean aquí Se le activó El last tank Pero se fue No le podemos Descobar Y van ahí Ya va a bajar Esa Omin Ese es Es un Hawk No le voy a hacer Prácticamente Nada Seguro ¿Me lo llevo? Dime ¿Por qué no me pudo? ¿Por qué no me pudo robar nada? Ni matar a nadie Llevamos 3 kills Y voy en quinto lugar ¿Qué clase de tontería es esta? A ver Ahí tenemos Sonic Sonic ¿Por qué me cambias la mira? ¿Qué le voy a poder hacer con eso? Es una tontería Es una tontería Este modo de juego Y siento Yo siento que ya hice bastante daño O sea El daño Lo estoy haciendo Pero no me estoy llevando las kills Odio este modo de juego chicos Pero A veces digo Vamos a ver si nos va bien En esa partida Pero ¿Qué nos va a estar yendo bien? Ya tenemos un Hawk Y vean Ya cerré el escudo Ya cerré El escudo Traspasa No El rayo del Hawk Traspasa el escudo No 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 Es que ¿Cómo puede traspasar El rayo de Hawk Un escudo físico De De Arthur No Es que Es una basura En serio ¿Lo nerfearon O bufearon a Hawk? ¿Qué voy a poder hacer aquí? Nada A ver si me puedo robar Escudo A ver Métete dentro del escudo A ver A ver si puedes hacer algo tú Dime que puedes hacer algo Bueno Al menos una kill Vaya una kill Cuatro kills Cuarto lugar No sé para empezar Por qué saque Scorpion Si Scorpion es Super super débil No va a aguantar nada Seguro si son Pay to win O campeones ¿Qué voy a poder hacer aquí? ¡Nada! No voy a poder hacer Absolutamente nada A ver aquí A ver si paramos aquí Ya por favor Me paso al otro lado Un Scorpion Me viene a robar mi kill Este maldito rata Se la va a llevar Se la va a llevar Se la Puta madre Se la llevo No, no, no Y me va a matar Vean ¿Y por qué a mí? No Ya no tengo robots Ya no tengo robots Ya no tengo robots Se acabaron ¿Qué voy a estar ganando aquí? ¿Qué voy a estar ganando? ¿Cuarto lugar? Y si Ahí hay un pinche Scorpion Un Scorpion Con Phage A ese si Le está sacando El provecho A ese drone No, no, no ¿Cómo voy a poder hacer aquí? No, no, no No sé si a ustedes Les gusta Este modo de juego Yo prefería No sé si se acuerdan De aquel mítico juego Que se llamaba Rey de la bandera O Rey de la colina Ya no me acuerdo bien Ese si era un buen juego No obligaba Que estuvieras de campo Ya bueno Cuarto lugar Vamos a ver La puntuación Porque no Ya no me merece En cuar Bueno Ya mejor ni digo nada Porque ahorita voy a salir A ese último lugar Véanlo a ver A ver Tres millones Tres millones Tres millones En cua Tres millones En cuarto lugar ¿En serio? Tres millones En cua ¿Qué voy a hacer yo? Vean los de arriba Uno tuvo El primer lugar Tuvo menos Menos que los demás Vamos a ver el primer lugar A ver qué es No es que no se puede hacer No se puede hacer chicos Es campeón Campeón Bien Ese es campeón Ese otro es campeón No quiero Quiero ver su hangar Quiero ver su hangar nada más Es campeón Tiene buenas armas Está bien Está bien Está bien No lo sé Pero ahora vamos a ver esto No quiero ver eso Coño no quiero ver eso Vamos a ver Igual El meca 2 Bien Campeón No es nada Anormal Ver a gente campeón Que tiene el meca 2 Todo bien Todo bien Mala suerte Que le robaron su Puede ser humano Ahora vamos a ver Este sujeto De acá Igual campeón Me están metiendo Contra puros campeones Qué puta voy a hacer Nos vemos en la próxima Chicos Cuídense mucho Los veo Los veo después No quiero jugar ahorita Guarrobos Cuídense mucho Chao Nos vemos Yo soy el maestro 2 ¿Qué voy a hacer con campeones?